A veces en él y a veces de blanco Los siempre viendo me miran a mí Tal vez como el rayo o como la mano Mejor conocido como el Miñilico Por Guadalajara o en Culiacán Allá en el Dorado, a mí me da igual Paseando las plebes, tomando cerveza Tomando bocadas para festejar Que venga Relepérez, también los mayitos Ya empezó la fiesta, quiero celebrar Y los tucanes, que canten corridos Con el licenciado, los quiero escuchar Tengo unos amigos de grandes apellidos Que también tienen un muy alto nivel Son los Archibaldos y Alfredo Guzmán Pues Ismael es un niño también Socios de mi padre, también son compadres En el mismo equipo, trabajan allá Allá en cualquier parte No importan lugares, todo Sinaloa Hasta el Michoacán Los grandes amigos, que son de confianza Solo con las manos, no puedo contar Son los que responden, en cualquier terreno No importa si son guachos o federal Ando amanecido, ando divertido Con mi plebada, con mi plebada Con mi plebada, me sigo paseando Con el quince a un lado Y con mi cullado Con un cuernito, con tu voz incrustado Sé muy precadido En esta vida Poquita gente se puede confiar Palabras de un sabio Que llevo por padre Y que Diosito me lo ha de cuidar No me despido Ni a Dios yo les digo Para que no sepan donde voy a andar Solo les digo Que traigo conmigo Unas bolitas que pueden tronar Solo les digo No me despido No me despido Ni a Dios yo les digo Que traigo conmigo Ni a gentile No me despido Ni a Dios yo les digo No me despido